A ver, ya que vamos a ver la rosa de Guadalupe, vamos a poner un fondo verde Porque es la rosa de Guadalupe No, bueno, vamos a poner un fondito No, azul, bludo, si son probidas ¿Qué tiene que ver verde con la rosa de Guadalupe? ¿Me podés explicar? Fue parte del chiste Para, pero las rosas no son rosas Va, bueno, algunas sí, son rojas Son rojas, pelotudo No, hay rosas rosas también, pelotudo Pero un 5,3% Lo investigué yo, es mi... Bueno, bueno, bueno No me rompa la bola DJ, EMUJ, revienta la pista, ponés No Alguien me puede... Che, esto Esto me parece que no va para ningún lado ¿Por qué siempre le haces a Romina la cara de borrego muerto? Ay, que amor mía Mira la narga Che, Api de chiquito no sabía que era actor Porque no eres capaz de dirigirle la palabra A ver si parece cagüe, puta Pero más rellenito Voy a la cenida, le hablaré de amor Ya verás Le voy a hablar de amor Cagüe Cagüe de chiquito What the fuck Nico, Nico, ahí viene Nico, Nico Qué onda, qué linda que son las mujeres ¿Por qué le tuviste miedo? Nico, cagüe de chico Venga a tu casa, boludo Qué hiciste, amigo Mira mi amor Lo que te preparé Y con carita y todo como te gusta Sí Gracias, ma Toma Es una mandarina, me estás jodiendo Pero tiene carita esa mandarina No es cualquier mandarina ¿Y entonces? ¿Entonces qué más? Dime que le llegaste, que le dijiste algo ¿Qué pasó? No, no pude, ma ¿Serio hay gente que mira esto? Posta Estoy seguro que ella me sonreía Pues obviamente, mi amor ¿Cómo no te va a sonreír si eres un sol? ¿Sabes? Se me acaba de ocurrir algo ¿Qué? ¿Qué te parece si hacemos un poema Y así para ti va a ser más fácil Decirle lo que sientes por ella Es muy dibujito y animado, tipo Claro, mi amor Pero saca el plato Pero creen que a ver que se vea Nosotros hay que ponerle la onda Pero no es gracioso esto Esto es educativo Ay, yo no lo puedo creer, amigo ¿Qué es esto? Dios Ay, pajero Y así termina este poema de amor para ella Te quedó muy bonito el poema Yo no puedo creer, boludo No sé qué estoy haciendo con mi vida Habla con las estrellas Con el sol Y la luna Habla con ellos de mí Me cago, güey Tizojitos Tizojitos Tizojitos, vamos, cago, güey Que raro, cago, portándose mal No, boludo Esos gestos son No son muy chiquitos Para esas caras Esa es la gracia Tienen seis años Tiene esa nena Tiene que estar en la casa Jugando Minecraft El otro Se ve un fosforito Arriba del arbusto Pará, pará Quiero ver de vuelta esa escena Re curioso Era ápido Mirá, mirá Por otro lado Hay que fijarse en cada detalle Porque esto es la gracia Mirá ese cabrón Igual son re chiquitos Me da como ternura ¿Qué pasó? ¿Se adelantó? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Amigo Perdón, perdón Quiero ver toda esa secuencia de vuelta Pará Vamos a ver esa secuencia de vuelta Tengo una cita No, se viene Yo no puedo creer que hice el de la naranja Bolón No, no, no Va, va, va Va, va Va, va Ahí se copa la mamá Ay, hubiera dado mucha plata Porque la mamá baile como Fortnite Va la mamá también Que, ¿quién le va a bailar como Fortnite? Yo te voy a enseñar a bailar porque soy buena No, no quiero ver eso No, no, no En esta casa el que mejor baila soy yo O no Llego al narco Para uno Ay, no lo puedo creer Ay, no lo puedo creer De segundo Ay, Dios Ay, Dios, amigo Ah, boludo, que cringe, ¿no? ¿Por qué graban todo, boludo? Estás treameando, boludo Está en Nemo Pero, amigo, en el tiene Tiene que estar jugando Fortnite Tiene cinco años, boludo Le festejan la cita O sea, es re turbio Es muy chiquita Opino yo, no sé Va, va Va, va Va, va Va, va Va, ta, ta Ah, esa nena es muy chiquita, boludo No me jodan Ay, mirá Mira, el gordo la pone Pará Y aquí he podido bailar Según una niña, si quiso bailar contigo Sí Ella es Mirna Y es mi pareja Ya le hablé de amor Y ya es mi novia ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, mamá! ¿Verdad, Mirna? Bueno ¡Mira, se hace el boronga! ¿Se la van a ganar? No Se la están re vitriando O cinco, macho, boludo A ver ustedes Vayan a ver si ya puso la marrana Dale, que le va a poner la marrana ¿Qué dijo, boludo? No sé algo de la marrana No quiero saber qué es la marrana No está pasando muy bien conmigo Tengo que decirte algo En privado Opa Cerdo, what? Marrana es cerdo Sí, como que se vayan los marranos Romina La verdad, tú me gustas mucho Es re curioso Quiero llegarte ¿Quieres ser mi novia? ¿Tu novia? Sí Mi novia Te lo repito otra vez Romina ¿Quieres ser mi novia? No No lo puedo creer, amigo F Una F, pero gigante Como todo el monitor ¡Bueno! Que le dijo, para, para Que le dijo la cuchilla No, para, para Dijo lo que yo Para, para ¿Qué no quieres ser mi novia? Porque a mí me gustan más grandes que tú La tiene chiquita No, para Se cayó a mi rey No, pobrecito, boludo Para, tengo ganas de llorar Pobre, Nico Se puso a rezar No Y está cago allá parado Con un rip duro Me dijo que no quería ser mi novia No Romina me dijo que no, man Mira, todos se spamen En el chat de la cara de Isaac llorando No, no pasa nada Mira, tomate tu chocolate ¿Quién es Juanca, boludo? ¿Qué me decís? La chocolatada, yo La quedó buenísima, ma A nadie le sale mejor que a ti Pues sí Se tomó un átomo La chocolatada, boludo Te tomaba un átomo Silencio ¿Mi novia eres tú? ¿Qué? No, tiene complejo de dipo No lo puedo creer Tiene complejo de dipo ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué? No era por ahí, ¿no? Claramente no Definitivamente ese era el camino Este video es para que quede grabado un día Son youtubers Para que algún día mi hijo Cuando esté viejito Lo vea Y sonrías No, no voy a volver viejito, ma ¿Y acaso que tú vas para bebé? ¿O qué? Mírate lo grandote que estás No Para eso, por eso Eso es otra cosa Qué padre, boludo Qué bueno, mi amor Así puedes olvidar el mal momento que pasaste con Romina ¿Quién me Romina? Así me gusta verte, mi amor Me da mucho, mucho, mucho Mentira, por dentro de estar La puta, man No caes en otra pieza Entra después la pieza Y a seguir el camino No, reza A veces las caídas son fuertes Y los golpes más Pero siempre nos tenemos que levantar Y seguir De eso acordar a la caída de Kawa en stream No sé por qué Lo importante Es lo que hay aquí Esto es lo importante, hijo Bueno, tuvimos una buena enseñanza Para, boludo Lo único que dice, Nico Se hacía el boludo Nunca lo olvides Nunca lo olvides Nunca lo olvides Nunca lo olvides Están re trulleando, boludo Ese planito en cámara lenta Bien Bien Un FPD ahí Bien cutre, boludo Hay cámara lenta Llorando Me levanté temprano Para hacerte tus molletes ¿Un mollete? ¿Qué es un mollete? Uff, una gana de comer mollete ¿Qué es eso? ¿Pan con manteca? No, jamón y queso ¿Tiene molletes en el peito? Sí Y es México No sé si es de los... Hola, mi amor Ma Ir lo máximo No manches Mucho, ma Aparte Los molletes son mis preferidos Ay, mi amor Ya lo sé Por eso es que lo hice Con muchísimo amor Oye, voy a tratar De no llegar tan tarde a la casa ¿Ok? Voy a tratar de apurarme Ya dijiste ¿Sabes? Te voy a esperar con una sorpresa Ah, no vuelvo Entonces lo voy a hacer mucho más rápido Te amo mucho, mi amor Nunca lo olvides Yo también te amo, ma Bueno, mi amor Va a pasar lo que yo pienso que va a pasar No Pará Pará Es que Creo que va a pasar algo Puede ser algo cercano Siento que se la va a poner ¿Por qué tan predecibles son? ¿Por qué? Es que era obvio, boludo Sentía que se iba a hacer concha, boludo No sé por qué No, mirá el camionero No, a mí no es No lo puedo creer Era obvio Tercer paso Ponerle algún complemento No, ahora se pone triste Yo me quería reír ¿Qué le pondré? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mamá estoy en la cocina? Nico Cuarto paso ¿Qué pasa, pa? ¿Qué estás haciendo? ¿Los hotkeys preferidos de mi mamá? Deja que esté viva ¿Qué pasa? No quiero llorar ¿Qué pasa, pa? Por favor, que esté viva ¿Tu mamá? ¿Qué pasa? ¿Tu mamá murió? No, no se lo podés decir así Amigo, se le murió la novia Amigo Pero, ¿cómo se lo vas a decir así al pobre pibito? No lo puedo creer, boludo Pobre pibe ¿Por qué le...? El viejo se lo hacía así, no hay que ver Mal, ¿cómo se lo dijo? Fue muy random, boludo Te prometo que yo siempre voy a estar contigo Mmm, ahí te... Ah, le voy a poner el viejo Lo agarran los del cartel del golfo y le ponen una, boludo Un tiro en cada pierna, boludo Pará No, boludo No, boludo, se va a venir a vivir con nosotros Vamos Necesitamos ayuda ¡De la nueva novia! ¿Nueva novia? Tiraba el guachín, viste Pará, no, no es por ahí Mirá, boludo, está contento Tiene nueva novia No, qué sad, boludo Ay, claro que sí ¿Acaso no te has visto? No eres un bebé, eh Estás tan totote Se va para el viejito también Hay que ser youtuber, chicos Guardan todos sus recuerdos Siento mucho lo que le pasa a tu mamá Sí, lo sé Y sí, di tus mensajes Solo que no me sentí muy bien Hasta luego Nico También me siento mal por lo de él Ya sabes No te preocupes, mamá Gracias a que tú no quisiste ser mi novia Pasé el mejor fin de semana con mi mamá Gracias Estás re resentido, ¿no? No sé ¿Qué es lo que le pasa? Cabe ahí Sale con el Tetris Con el Game Boy ¿Cómo vas, amigo? ¿Qué? 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 Yo me voy a sentar en este Sentate con K, güey, boludo Que arrepiola Uh, güey, haciéndolo, boludo ¿Eh? Ah Alojete Pa, estoy muy bien Le erra todo Menos mal que tiene el corrector, boludo Curioso Che, mmm, me parece que le quieren chorear el iPhone, ¿eh? ¿Sí? ¿No? Sí, vale Lo doy muy bien Cabe, se dio cuenta Cabe, se dio cuenta Cabe, se dio cuenta Siempre, siempre va observando el chabón, ¿viste? Siempre se dio cuenta Sí, es re chusma A mí me gustó como Samuel te agandalló el lugar Sí ¿Te agandalló? Se ve que vamos a tener problemas con él Se pudre Capaz que no Uy, me quedé con esa Se me fue Uy, ¿qué te traes conmigo, eh? Pues sí, me caes mal ¿Y qué? Mmm Saca, frego a esa Indio de mierda Uy, ¿es feo? Ese otaku Se pudrió todo, ¿eh? Cuando alguien me cae gordo No lo dejo en paz Nunca No quiero problemas Ah, ¿no? Gallina ¡Gallina! Para, para, pone pausa ¿Qué está pasando? Que cayó el pelado Poné pausa Uy, de infernos Gracias por eso Ese por la mamá de Nico No, Efe, boludo Pobre Sigamos, cayó Cayó El zampaoli, boludo Así es que le van bajando Y se me van A entrenar ¿Por qué? ¡Órale! Se hacía el banana El pelado Seguro lo agarra los machos Lo caen No, pausa Vámonos Uno se roba No No van a hacer el iPhone, amigo No lo puedo creer Pero, ¿por qué es tan predecible todo, boludo? Es como que siento que va a pasar así No sé Corren, entran a la pintura Y de ahí tiran Una fila Y luego la otra Si le ganas ¡Sale! ¿Wanchislau? ¿Wanchislau? ¿Cómo se llama? Mirá, guacho, hijo de puta De volver el iPhone Voy a tomar agua ¿A ti qué? ¡Re ladris, boludo! ¿Alguien alguna vez le chorearon algo en el colegio? A mí una vuelta me chorearon un atril Los ratas de mierda Vea que llegaron un atril para arte De esos donde apoyan los cuadros En la madera ¡Para, se pudre, se pudre! Y me lo chorearon, hijos de mil pu... ¡Sabuel! ¡Me robaron, muero! ¡Ese era el celular que me robaste! ¡Qué celular! Yo no te robé nada No, no, se la fue de una, ¿eh? Se la tiró de una Ya les había dicho Que en mi clase no se pelea ¿Por qué miraba al otro lado? ¿Entendieron? ¡Devolveme mi celular! ¡Uh, la señora que encimia, boludo! ¡Devolveme mi celular, gato! Le tiró La escuela no está permitido Ni el bullying, ni las peleas Y en los robos Así es que pueden permitir otro pleito entre todos Así es que dénse la mano Aguacho, dame la mano, dirá ¡Cabuel! Así está mejor Es re simple, ¿viste? Devuélvele el celular a Nicolás Ahora se lean en la calle y lo apuñalaron El robollo Yo no lo agarré Ya se lo dije muchas veces Yo no lo que así tú lo agarraste De los casilleros de los vestidores de la cancha ¡Regrésamelo! De los casilleros de los vestidores de la cancha Claro que no, yo no lo agarré No te puedo regresar nada porque yo no lo tomé Te lo voy a pedir nuevamente Regrésale el celular a Nicolás En esta escuela no se puede perder absolutamente nada ¡Devuélvelo! Yo no lo tengo Se lo juro, yo no lo tengo Yo no lo agarré Para mí fue el cago, ¿eh? No lo agarré No, estaba afuera el cago Si se lo volvió Era mano de negro Parecía mano de mini igual, ¿eh? No tiene rastreador Y hay que ver quién se lo robó No preste mucha atención, boludo ¡La concha de tu madre! ¡Quién le robó el teléfono! ¡Estaba revivido! Se lo retomaba pecho, ¿viste? La serie Tengo una idea ¿Qué? ¡Ya vamos! Vamos a grabar un video Y subilo a la página social y el colegio ¿Y eso para qué? Pues para que todos enteren De lo que te pasó Pues A mí me parece una muy buena idea Sí Vamos, Kwe Un K por el Kwe, por ahora, ¿no? Gracias Hasta ahí Es un youtuber, boludo Ahora Mal Y se llenan de plata Después Ofrezco todos mis ahorros Todo lo que tengo Para quien devuelva mi celular Mi mamá Que triste Mi mamá murió hace dos meses Siempre veo sus fotos y videos Como una forma de mantenerla viva Oh, me da lástima un poco, nenito, boludo La concha Alto bullying No, para Páole madre ¿Por qué la puteás? Para Quiero para siempre a mi mamá Dale, que quiero ver a la rica Por favor Este es tal que no Y lo mío Va, no lo van a ver, boludo Lo van a esquipear a los 20 segundos Tenía que ser corto Y conciso ¿Quién me robó el celular? La re concha de tu hermana Va, ¿Quién me robó el celular? La concha de sus madres ¿Viste la mirada? ¿Viste la mirada del peladito? No, no vi Lo mandá de vuelta Que me distraje, boludo La mirada La mirada, la mirada, la mirada La mirada La mirada Mira, ¿eh? ¿Ella no? Sí, sí ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh, amigo! Casi le agarra un bobazo, ¿eh? Para mí fue K.A.W.E. ¿Qué querés que te diga, boludo? Yo... Yo tengo mis dudas, ¿eh? Para mí lo mandó él a robar Guadalupe Por favor, te lo pido Ah, él le pidió la rosita de Guadalupe Pensé que la rosa iba a ser para que la mamá no muera, boludo Pero es para que no vuelan el celular, dejáme joder Y dile que me lo regrese Porque ahí está mi mayor tesoro Pero la mamá ya murió, boludo Las fotos Sí, no, pero antes de que muera pensé eso Por favor Ah, ¿qué? ¿Siempre hay un poder así? ¿Tipo una parte así? Sí, siempre Todos los capítulos ¿Sério? Es el milagro, digamos, de la rosa Y sí, boludo Es el chiste de toda la serie Ah, wow, yo qué sé El primer capítulo quedó en mi vida, boludo Ahí aparece el celular No, ahí aparece la rosa No, no, retone, retonea Pará, no, esto, amigo Ese efectito le hicieron con el Sony Vega No sé cómo me salió bien el pegar el PNG Demasiados Atec Atec Me mato Por favor Samuel Te iba a enseñar el video Pero qué bueno que ya lo viste Sí, ya lo vi Y ahora sabes muy bien Que es por las fotos y videos de su mamá Por lo que le urge que le devuelvan su celular Por favor, devuélvetelo Yo no lo tengo No lo agarre yo No lo agarró este, eh Yo no lo tengo Entonces, ¿qué fue? No, no, creo que no Fue Kwe, decido Ya sé quién O el Emo o Kwe Estoy entre esos dos Adelante, por favor Pero no me dice que Kwe lo mandó al Emo Gracias por ver Ok, fue Kwe lo que pasa Ahorita platicamos Papá Me da una re lástima el lenito, boludo No sé por qué Bueno, sí, sé por qué El primer plano, boludo Lo perdí para siempre, Kwe Perdí mi amor para siempre Es que imaginate que te pase eso, boludo No, no, re feo La feo Un FPS, boludo Eso, Kwe Digo, hasta el que le estás revivido, ¿no? Sí Me la estoy reviviendo, amigo Aquí el devuelve el chelú, viejo En cada corte lo decía En cada corte lo decía, viste Ahí está el chorro Ya te dije que yo no lo tengo Esta parte es importante Mira, mira, mira Suéltame No me pregues, por favor Ya vas y no Tiene una cara enfermo Da un pará, boludo Está tu celular Yo ¡Chorro de mierda! Ahí lo encontraron No, no, no Va a partir la cabeza Quiero volver a ver Que estés robando otra cosa Te las vas a ver conmigo Lárgate Que no me gustan los ladrones ¡Alto, chorro! Pero lo mandó este Samuel Muchas gracias por ayudarme A recuperar mi celular Muchas gracias Me imaginé que lo tenía Gracias Porque me lo toqué afuera El vestidor cuando fui por agua Solo él pudo tomarlo Porque no había nadie más En los vestidores Muchas gracias de nuevo Muchas gracias Me caes gordo Me caes gordo De la jefecita La jefecita Me gustaría que fuéramos amigos ¿Cuates? Cuates La jefecita Gracias de nuevo, amigo Muchas gracias La jefecita Se lo guarda en un cumple Espera No, se lo fije ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Te estaba molestando? Por fin tengo a mi mamá de nuevo ¡Guau! ¡Qué chida noticia! ¿Y si fue esa mujer que te ayuda a encontrar tu celular Y ahora es tu amigo? Pues también puede ser mi amigo Vengan esos cinco salones ¡Qué remetiche! Mejor a ser amigos que a ser enemigos Y ahora yo los invito a unas pizzas en mi casa ¡Vamos! Pista de merca Para, paren, boludo Pista con piña No, la re cagada ¡Uh! ¡Está sacando un moco la vieja! ¿En serio? ¿No lo vi? ¿En serio? Sí, vi A ver Se re rebaló, boludo Se rebala ¡Uh! Amigo, driftió un toque, ¿no? ¡No! 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 ¡Parapija! ¡Me estás enclarando! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¿Qué es cierto? ¡Son muy chiquitos! ¡Están negras! ¡No! ¡No! ¡Olla pone! ¡No! ¡Tirada esa! ¡Viste! ¡No! 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 hablo con ellos de ti actua en actuación amigo, actua en actuación para que esta pasando, para, para, para este es el vientito que la rosa Guadalupe te demuestra que hizo sus actos para vos sabes y si vi un par de capítulos de pente cuando jugaba en minecraft respawnio la rosa ahi, que paso? dos rosas ahora se multiplicaron, le tiraron bombis boludo esta rosa sera para ti, porque pase lo que pase mi novia eres tu nooo por que la cerraste asi amigo? habia tantas cosas para decir el capitulo se llama asi boludo, mira mi novia eres tu el sublime amor entre madre e hijo debe ser siempre el mejor pero novia boludo y tambien debe ser el primero y el mas limpio de todos los amores mmm hay una edad cuando niños donde absolutamente todos los niños pensamos de una manera sana que nuestra mamá es la mejor novia del mundo pero se refieren a otra cosa osea tampoco hay que ser tan cerrados ah aparecen dos rosas porque hay un espejo con cosas tras pero no es ser cerrado boludo que paso? ya esta? ya esta y los creditos? otro no 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 no, ni en pedo ni en pedo pero uno en el chat si vemos otro no no no, dos uno, uno, uno uno, uno, uno ya esta estoy vivido boludo amigo me voy a agarrar un bobazo ya esta boludo estuvo muy lindo estuvo entretenido me rei pero ya esta boludo para hagamos una vez por año esto porfaj por lo menos me saqué la duda de qué era, de qué carajos hacían, o sea, no estuvo tan mal que yo, yo creo que si soy una abuela y estoy a las 3 de la tarde media aburrida tejiéndome pongo a ver eso, hasta nosotros nos enganchamos, no está nada mal, para la gente grande o otro tipo de público apunta a esto claramente nosotros nos ponemos a viciar, o sea yo de mirarme una de estas cosas me pongo la realidad virtual y juego pero bueno, es para otro tipo de público no estuvo mal, pensé que iba a ser mucho peor me sorprendió de que no fue lo que esperaba, que esperaba algo super cutre y bizarro, pero qué sé yo, no estuvo mal esto es el capítulo nuevo, la cámara está super buena y todo, pero tiene los viejos ¿en serio? bueno, bueno los viejos tienen sus trucos sus trucos, bueno, ya vamos a mirar tu Blackberry ahí mañana, mañana, uno diario, sí, sí para aprender de las lecciones de la vida bueno, uno diario no sé, pero uno ahí cada tanto está bueno y 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